Mujeres Que bonita morenita Para entregarle mi amor Ay prendan las luces mujeres Mujeres prendan las luces Ay prendan las luces mujeres Mujeres prendan las luces ¡Vaya! Mujeres prendan las luces Muchachas si tú me quieres Muchachas si tú me quieres No perdamos más el tiempo Porque estoy desesperado De tu amor hace un momento Ay prendan las luces mujeres Mujeres prendan las luces Ay prendan las luces mujeres Mujeres prendan las luces Ay prendan las luces mujeres Mujeres prendan las luces Ay prendan las luces Mujeres prendan las luces Mira, mira, mira Prendan las luces Mujeres prendan las luces Que prendan, prendan las luces Mujeres prendan las luces Ay prendan las luces Mujeres prendan las luces